Buenos días amigos televidentes, con ustedes Paula Andrea de Chamorro en su segmento Saber Vivir de todos los miércoles. Espero que hayan disfrutado todos los consejos que compartí con ustedes la semana pasada hablando acerca de los temas que le pueden interesar a nuestros padres. Ahorita comenzaremos una temática muy diferente y decidí hablar un poco de si realmente sirven o no sirven las dietas. Ustedes saben que actualmente muchas personas implementan diferentes cambios en su forma de alimentarse con ciertos objetivos. Lo más importante es entender que cuando nos referimos a una dieta nos referimos a la forma usual de comer. Sin embargo muchas personas asocian el estar a dieta con tener que aguantar hambre o consumir alimentos que no necesariamente les tienen que gustar o simplemente seguir las imposiciones de algún profesional que por X o Y razón les sugieren hacer modificaciones en su forma de comer. Realmente cuando hablamos de dieta nos hacemos referencia a ciertos planes de alimentación que deben tener un objetivo. Los objetivos pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser desde el querer bajar algunas libras de peso. Hay otras personas que buscan hacer modificaciones en su forma usual de comer para aumentar peso o ganar masa muscular. Otras personas deben hacer cambios en su alimentación para controlar ciertos problemas metabólicos como la diabetes, la hipertensión o alteraciones en el colesterol y los triglicéridos. Todas estas causas de enfermedad pueden ser prevenidas e igualmente tratadas con modificaciones en la forma de comer. Realmente pienso que más que hacer una dieta debemos de estar claros de qué es lo que nuestro cuerpo necesita, qué condiciones necesitan modificaciones en nuestra forma de comer y más que plantear algo de forma temporal debemos lograr modificar hábitos de manera permanente para poder estar saludables todo el tiempo. Para esto es indispensable que entendamos cuáles son nuestras necesidades propias y esas necesidades van a variar de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a las posibles enfermedades o patologías que podamos tener o los objetivos que queramos lograr. Las dificultades de las dietas que realizan las personas para bajar de peso son muchas. Pienso y lo que veo más frecuentemente en mi consultorio es que las personas se aburren y muchas veces no logran sus objetivos porque sienten hambre o porque muchas veces les colocan o deciden consumir alimentos que no son los usuales y los aíslan un poco de lo que es su forma habitual de comer. Esto no permite que los cambios que generemos sean hechos a largo plazo y por eso podemos recaer nuevamente a comer de la manera inapropiada que lo hacíamos anteriormente. Por otro lado cuando se hacen dietas o planes de alimentación mal estructurados y mal balanceados observamos como la gente vuelve a ganar peso y muchas veces gana más peso que el que tenía inicialmente y nos referimos al famoso rebote. La razón para establecer planes de alimentación que modifiquen hábitos de forma permanente y ya muchos conocemos cuáles son los hábitos que no nos ayudan en Nicaragua. El exceso de dulces en las bebidas, el exceso de frituras, el saltarnos los tiempos de comida, el omitir los vegetales y las ensaladas en cada uno de los tiempos de comida, el excedernos en el consumo de crema, de mantequilla, de queso, el olvidarse que el consumo es más que una dieta, una forma sana de comer. Recuerda que siempre hemos mencionado en nuestro segmento que los alimentos son nuestra medicina. Realmente tenemos la oportunidad tres veces al día de poder disfrutar alimentos nutritivos y brindar salud a nuestro organismo. Recuerda todos estos consejos y no te pierdas el segmento de la próxima semana. También en Facebook Vida Sana Nicaragua puedes observar este video y otros más y también nos puedes escribir haciéndonos los comentarios con respecto a temas o algunas inquietudas que puedas tener. Que tengas un buen día. Gracias a la doctora Paula Andrea por educarnos de esa manera. Ya saben que pueden visitar el Facebook de Vida Sana Nicaragua para este y otros consejos que ella nos da aquí semanalmente. La próxima semana tenemos un tema muy interesante para ayudarnos a saber vivir. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No se muevan que cuando regresemos que huele rico. Ya están cocinando. Volvemos a seguir.